Amigos, ¿cómo están? Miren, Nicole está muy enferma, le pedí permiso si quería que, porque le dio pena a ella decirlo, le dije, Nicole, ¿quieres que yo lo diga? No sé, a lo mejor, no sé, pero por medio de mí no voy a pedir ayuda para ti, yo no soy así, ni lo voy a hacer, pero, no sé, me dice, sí, Gilbert. Cuéntales lo que me pasó, lo que pasa es que una persona como Nicole, sabemos que ella es una mujer en cuerpo de un hombre, ella nació así, se respeta y yo los amo, los quiero, los adoro, aunque me den carrilla. Todo el grupo LGTBQ.com por Detroit, etc. Entonces dice Nicole, que ella, ya saben que cuando usan chonchones, ellas se ponen el, el, hacia atrás, si saben verdad, para que no se note el bultito, cuando ellas pues andan trabajando o andan haciendo sus, lo que ellas hacen. Entonces, dice que esa noche se puso el, el chonchones y se mandó el pitirín muy para atrás, pero quedó así, el pitirín quedó así, porque estaba flácido. Entonces, anduvo así de las 5 de la tarde a las casi 3 de la mañana. Entonces, uno de los huevillos, se le lastimó. No sé si ustedes saben que los testículos son muy delicados, no los puedes tocar, morder, chupar o masticar, porque te molesta, a mí me hostiga. Yo tenía una novia que me decía, ay, me gustan los huevillos. No, 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 me dije no, me dan ñañas, no me toquen nada. El de este sí, los huérfanos no. Entonces, mi amiga Nicole se lastimó el izquierdo. Entonces, le dije, ve al doctor, mi hijita. Yo le di un dinero hoy. Le dije, ve al doctor y cuando te mande a hacer tus exámenes, me dice si yo te los voy a pagar. Pero me dijo, Gilbert, me da pena. ¿Por qué? Porque, no sé, me da pena. Bueno, y si voy con una doctora, me dijo, pero mija, la doctora es ginecóloga. Tú ocupas un proctólogo. La verdad es la verdad, mija. Y el huevo es el huevo. Sí, ¿verdad, mija? A mal huevo, buena cara, le dije. Ve con el doctor, déjate de cosas, déjate de tonteces, mi amor. Ve y me están hablando. Ve y dile al doctor. ¿Sabes qué, doctor? Él cuando te vea no creas que va a pensar mal ni nada. Doctor, vengo a que me examine. ¿Qué tienes? ¿No? Pues dile. como yo me he visto de mujer y todo, pues me puse el calzón así muy apretado hacia atrás y el huevido quedó así. Dile que se te hinchó, que se te inflamó, que uno lo tienes así y el otro lo tienes así. Antes de que te pase algo peor, Nicole. y no es broma, amigos. No es broma. De veras. Esto es peligroso. No dejes para mañana lo que puedas hacer, oye, Nicole. Y la mandé al doctor. Me vale madre. Vayas al doctor. Y si el doctor le manda a hacer estudios, yo los voy a pagar. ¿Ok? Y le dije, no seas huevona. Y me dijo, ay, es una broma, Nicole. Pero ven. Y sí. Sí va a ir. Espero noticias. Y ahí les platico. O sea que, ¿qué es eso de que ahora voy por mis huevos? No, vas a ir ya, mija. Ya. ¿Ok?